El invierno, paradójicamente, es nuestra temporada alta, es cuando más demanda tiene el hogar, junto con algunos meses de verano, pero usualmente el invierno, y por el tema del clima de Mar del Plata, es el momento más fuerte del hogar. Nos estamos preparando bien, hemos tenido la suerte durante la pandemia de haber podido sostener el hogar abierto todos los días, todos los meses de estos años, bueno, como desde hace 15 años va a cumplir el hogar el 10 de diciembre, así que nunca ha cerrado sus puertas y bueno, hemos salido bien y ahora estamos retornando un poco a la normalidad en cuanto a la capacidad plena del hogar también para poder recibir a las personas que necesiten los servicios del hogar. ¿Se siguen implementando protocolos? En este momento estamos, a ver, en la medida de lo posible, estamos pidiendo el tema de la vacunación a los huéspedes del hogar, de alguna forma también el alcohol todavía sigue estando, el barbijo en la medida de lo posible, pero ya no mucho más en cuanto a que la capacidad, teníamos separación de camas, lo cual nos había reducido mucho la capacidad, ahora se ha vuelto, digamos, a la estructura habitual del hogar, con lo cual hemos estado volviendo a la normalidad también en ese aspecto. ¿Cómo se sostiene el hogar de Nazaret? El hogar se sostiene parcialmente, pero en un punto que a nosotros nos resulta muy importante, a través de un subsidio municipal, que este año todavía no lo hemos recibido, pero que ya está acordado con la municipalidad, pero básicamente a través del voluntariado, conmovedor, tarea del voluntariado, un poco afectado naturalmente durante el tiempo este de la pandemia, y luego con los fondos propios de Cáritas, para sostener el hogar abierto, que tiene naturalmente un costo importante. ¿De qué manera se puede ayudar y colaborar? Bueno, hay una página que es www.cáritasmardelplata.org.ar, allí están las posibilidades de colaborar, y si no, en Valcarce 5036, el hogar es de puertas abiertas, absolutamente toda persona que quiera hacer una tarea, o arrimar su colaboración, son absolutamente bienvenidos, de 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente, de 6 a 9 pongamos de cada tarde, con mucho gusto. Gracias por ver el video.